Ya estamos de regreso y seguimos monitoreando y analizando lo que sucede en las calles de Santiago a esta hora con esta convocatoria, esta marcha de todas las marchas, 2 de la tarde con 47 minutos. Estamos conversando con Juan Pablo Paredes, el sociólogo de la Universidad Diego Portales y un tema que tú me comentabas que es interesante analizar es lo sucedido hace poco instante con la llegada de los barristas de la Guerra Blanca, esta movilización, porque parecer a muchos de los convocantes no les pareció bien y ahí hubo algún tipo de disputa y tú me comentabas que se podía cometer un error ahí al discriminarlos, ¿no? Claro, sí, en el fondo porque, claro, los convocantes lo que hacen es convocar, ¿no? Pero es muy difícil que alguien se arrogue toda la representación de un proceso de movilización tan amplio, ¿no? De 40 tipos de organizaciones, por lo menos 15 tipos de demandas distintas, ¿sí? Entonces, es muy difícil dejar afuera una organización, porque los chicos vienen organizados, de este tipo de demandas, ¿no? Dejarlo afuera. Por un proceso, por una decisión discriminatoria a priori, no por, tal vez, antecedentes de los que pasan los estadios, pero sin conocer el motivo y la razón por la que están ahí presentes y ni la forma en la cual van a participar. Desde ese punto de vista, me parece un error aquello, ¿sí? Pero nos valió tal vez temiendo la situación de que, claramente cayendo tal vez en un prejuicio, de que se termine con actos vandálicos, que esta situación se les pueda salir un poco de las manos y al final se hable muchas veces de la situación que hay con estos grupos que producen desórdenes y se desvía la atención y ese es el riesgo o lo que se quiere tratar de resguardar por parte de los convocantes al manifestar esta preocupación de que hubiese llegado la garra blanca. Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero los convocantes lo que tienen que asegurar de alguna manera es el orden o la seguridad de la convocatoria que realizan. Pero eso no puede implicar que dejen afuera a gente que quiere participar, a grupos que quieren participar, porque se están pisando la cola en función de la misma demanda que están haciendo, de una demanda amplia, ¿no?, participativa y ciudadana. Entonces empezamos a discriminar ahí. Lo que tiene que generar son mecanismos para asegurar que eso no pase, ¿sí? Y eso de alguna manera me imagino que está previsto y que, de hecho, por lo que leí está previsto. Es decir, tienen dispositivos de seguridad y dispositivos de control. Pero eso no implica que dejen afuera a un grupo sin que éste haya demostrado antecedente en ese espacio respecto de eso. ¿Y qué podría haber detrás de esta llegada, aparte de lo lógico que uno asume que es tener una tribuna interesante por un conflicto interno que se da con este club de fútbol, que además también es un club que tiene dentro de su discurso ser un club popular, masivo, el más importante del país, independiente de los fanatismos propiamente tal del fútbol? Sí, bueno, yo creo que tiene que ver con eso, con la situación coyuntural, por supuesto, de Colo Colo, pero ojo, ojo, a organizaciones barristas se le asocia a actos vandálicos y todas estas cosas, pero también tienen ciertas orientaciones políticas. Por ejemplo, los colocolinos trabajan mucho, muy de cerca, con la causa mapuche. Tienen que ver con el albo, ¿no?, el índigo, y trabajan muy de cerca con la causa mapuche. Lo mismo pasa con los hinchas de la Universidad de Chile, ¿no? Tienen cierto tipo de trabajo político también. Entonces, sí, hay entramados de delincuencia. O sea, ¿no podemos dejar a los hinchas del fútbol fuera de la política? No, por supuesto que no. No, afuera de este tipo de convocatorias ciudadanas amplias que articulan cierto tipo de demanda, por supuesto que no. El punto es que hay que empezar a revisar los mecanismos de inclusión, ¿no? Es decir, si vais a dejar a alguien afuera, tenemos que saber por qué está quedando alguien afuera, ¿no? Interesante, porque sobre todo muchos hacen varias links entre lo que es la política y el fútbol. Muchos dicen que el poder, finalmente, o las reglas del juego son muy similares. Pero otro punto que me gustaría abordar contigo, Juan Pablo, tiene relación con que hemos visto como muchas de las personas que fueron líderes de los movimientos sociales, y también lo conversamos en algunos instantes, están siendo parte del gobierno o algunos de ellos también están en el Parlamento, finalmente están ocupando los canales tradicionales de hacer política. Entonces, ¿qué sucede con estos otros grupos que quieren seguir estando en las calles? Y si no se corre el riesgo, tal vez, por parte de ciertos sectores del movimiento social, de estar asociado a demandas mucho más radicales. Porque finalmente sabemos que gran parte de las demandas de los movimientos sociales, de alguna u otra forma, hoy están dentro del debate o están dentro de las propuestas del gobierno de Michel Bachelet. ¿Se corre el riesgo de que se radicalice el movimiento social, las demandas de los movimientos sociales? A ver, voy a responder en dos ordenes. Primero, ¿qué tiene que ver con el tema de la inclusión de liderazgos que venían de las movilizaciones sociales y que hoy día están en el Parlamento? No solamente los estudiantiles, también Tafuentes, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que eso implica que la ciudadanía movilizada tenga que revisar sus procedimientos de vinculación con la política. El hecho de que ciertos líderes hayan pasado a instancias institucionales no implica nada más para la movilización que revisar cuáles son los vínculos que van a sostener con estos líderes. Pero la movilización va a seguir constituyéndose en sí misma, como movimiento y como movilización. Va a tener que, de alguna manera, ver cómo se va a relacionar hoy día con estos líderes y cuáles son los vínculos que van a sostener con ellos. Me imagino que hasta el día de hoy siguen existiendo vínculos que me resultan sanos también. Es decir, siempre hay que tener esa vinculación con el espacio político. A mí me parece una ganancia que hayan llegado estos representantes desde la ciudadanía al Parlamento. Y el segundo punto tiene que ver con la cuestión de la radicalización. Claro, y eso está latente, está presente absolutamente en cualquier proceso de movilización. Está presente en cualquier proceso de movilización. En el sentido de que, claro, van conquistando ciertas cosas, pero eso va a implicar, de alguna manera, que se empiecen a revisar cuáles son las nuevas demandas. Porque si se empiezan a aceptar determinados tipos de procedimientos, que es, creo yo, lo que ya ocurrió, de cierta manera, es decir, con una ciudadanía mucho más empoderada, van a empezar, claro, a ver cuál es el límite de lo posible. Eso se le puede llamar radicalizar, como dices tú, pero de alguna manera empezar a tratar de hacer más democrática la sociedad. Juan Pablo, ya para ir un poco avanzando también en otras informaciones, hasta ahora lo que tú has podido ver, cuál es el análisis que haces de la convocatoria a una hora del horario oficial que comenzaba esta movilización. Vemos que recién se están acercando ahí uno de los puntos en los cuales ellos van a avanzar hasta el sector del parque forestal. ¿Qué te ha parecido hasta ahora la convocatoria, que es uno de los temas que siempre se analiza cuando hay marchas en las calles de nuestro país? Bueno, a mí me parece bastante positiva la convocatoria, por lo que entendí cuando fue comentada la noticia un momento de atrás, ya había más de 15.000 personas. A mí eso me parece muy beneficioso en el sentido de cómo fue cruzado por intervenciones políticas, por intenciones de instrumentalización. Desde ese punto de vista, ya sea tanto de grupos más radicales y de parte del gobierno, desde ese punto de vista a mí me parece una buena convocatoria. Me parece que es bastante familiar, están los jóvenes también como siempre, me parece que están las organizaciones ciudadanas que involucran a cierto tipo de gente distinta, ya sea poblacionales, ya sea de mundo del trabajo, heterogénea, variada. Me parece bien, me parece un buen approach para ser el primero. Me parece muy bien en el sentido de señalar, insisto, como empoderamiento ciudadano, que la ciudadanía sigue estando ahí presente. Y que la demanda, la exigencia, entra en un proceso de, de nuevo, de politizaciones. Es decir, ¿qué significa esta demanda? ¿Qué significan estas demandas? ¿Y cómo van a ser procesadas por la política en el sentido de, también, como sean las movilizaciones sociales? Perfecto. Juan Pablo Paredes, sociólogo de la Universidad Diego Portales, te queremos agradecer muchísimo por haber estado junto a nosotros, tomándole un pulso a esta movilización. Y también les agradecemos a ustedes habernos acompañado. Siga junto a nosotros en nuestra programación, ahora viene Vida Conciencia. Luego continúan las noticias ya con Sebastián Aguirre, quien nos va a estar acompañando durante esta tarde. Muchas gracias, nos vemos mañana. Vida Conciencia. 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 Vida Conciencia.